El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Si te quitas la camisa te lo compro yo Uff amigo no me hagas venderme También mejorado a mi me gusta eso Lo haría pero No Si te quitas la camisa Pueden pedir osea amigos Ustedes son los típicos que No dan nada sin recibir algo a cambio verdad Osea no les nace del corazón Te doy una silla blanca que dice coca cola De esa ya tengo wey Pero el video dorado Te deposito pero para hacer el depósito necesito que me pases La info de tu tarjeta de crédito, fecha de expiración y número 3 Ehh Ok sabes que mejor me la compro yo Esta partida es de kobuku al 3 Ah me caso Ari choga tamumbuzoraka En verdad era que darme eso Porque podía haber jugado tinta sombría Con Atrox Hola Sox Con Ginso Yone Siempre se gana Dani puedes parar con el Ginso Yone Si leo a alguien mas diciendo Ginso Yone Exploto No Hawkees No Hawkees No Hotcakes Me falta Ari Me falta Mumu Oh Zoraquinha No tengo nada que haga daño wey Flota Tornado Mil estadísticas Aprendiendo a hechizar Tu equipo obtiene 10 de poder de habilidad Y uno De poder de habilidad De forma permanente Cada dos derribos Tenemos Dintena Shorape Lluvia de oro Valor gigantesco Valor gigantesco Voy a jugar esto para probar Sí Kindred me gusta A ver Esto es diente de Nashor Si o si Dice Tu equipo gana 10 de poder de habilidad Y uno por cada Uno de forma permanente Cada dos derribos O sea Podemos jugar Lilia Podemos jugar Sindra Podemos jugar Lilia Sindra Ay Quería comprar esto Y no voy a poder A menos que Chogat Tenga otros planes Dime que sí 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 No Estoy triste ¿Qué se abre el chito hoy? Va bien, ¿no? Mucho mejor Que el del otro día A Mumu Soraka Uh, amigo Esta canción Me está aturdiendo La cabeza ¿Sigue fuerte Yone 3? ¿O está fuerte ahora? Sí, sigue fuerte El meta sigue Pregnante igual Y hoy me quedo Al menos dos horas más Bloquear Tienda ¿Te la sabes? No voy a bloquear Tienda por una Kindred al 1 Es porque ya estoy acá ¡Ay, cállate! A ver, puede que sí Hoy el chat Ha estado acertado Con las ayudas Eh, ¿por qué sabe Lo de la sub De Darkness otra vez? Darkness Estás botando la cuenta Voy a presumir Es que yo jugo Soraka al 5 Nico me da Arcanista Y Celestial En lugar de Ponle tú esto Y luego Malphite En lugar de esto Me da Titan Y Celestial 3 Si subo Nico 2 Y Malphite 2 Quito estos dos Tontitos Y me quedo una mesa Muy linda Para rushear Nivel 8 Está lavando dinero Parece, ¿no? Pero más hacker Está comprando Con tarjetas robadas ¿Es cierto? Es Darkness A ver, eres de Ciudad de México No me sorprendería ¡Ah! Uf, amigo El aliento El aliento de dragón No, please Oh my god Gracias Si me ganaba Me hubiese puesto muy triste Costes 4 What? Uh, pues Ay, no hay Lilia No mames Uf, este es un temardo Pasan muchas horas Pensándote Y yo no sé Ni cómo Ni cuando La que él quiera Se la robo Ah Chat No hay huevos De darme timeout Ojalá ganara Amigos O sea, tengo una mesa Muy fuerte Como para perder Me jodería mucho Eh, porque Amigo ¿Saben qué? Deberían agregar Hay unos aumentos Que tienen eso Y otros que no Y no entiendo Si este aumento Dice Que me incrementan AP De forma permanente ¿Por qué no Debajo del aumento Dice Llevas tanto AP Acumulado Hay sinergias Y hay aumentos Que te lo dicen ¿Por qué hay unos que no? ¿Por qué no dice abajo? Llevas 16 AP acumulado ¿Qué tanto cuesta Hacer eso? O sea ¿Qué tanto cuesta? ¿Se me hace algo Tan básico? En serio Nadie Nadie en Riot Games Ha pensado en eso Nadie en Riot Games Ha pensado en eso De que oye Si es algo que escala De manera infinita Deberíamos ponerle algo Donde Puedan consultar Cuánto llevan Estáqueado Cambia según la ficha No Es AP para todo el equipo Sin importar Mira Dice Tu equipo Obtiene 10 de poder de habilidad Y obtiene 1 de poder de habilidad De forma permanente Cada 2 derribos Tu equipo No tus fichas De ahora Exacto El tablero No es el tablero Es unidades Si es tan básico ¿Para qué lo necesitas? Jaja Saludos ¡Chinga tu madre! Tu equipo Gana 10 El que hace derribos Saca 2 ¡No! Ahí dice 1 de poder de habilidad De forma permanente Tu equipo Gana 10 de poder de habilidad Adicional Y obtiene 1 de poder de habilidad De forma permanente Cada 2 derribos O sea Todo mi equipo Todo No todo mi tablero Ni la ficha que mató Todo mi equipo O sea Sin importar en qué punto La partida lo cambie Todo mi equipo gana Ya dije que todo mi equipo Nadie lo Mira esto Por ejemplo Este aumento Mira este aumento dice Derrotas hasta el próximo Componente 4 ¿Por qué este aumento Si te dice cuándo? ¿Por qué ese aumento Si te dice cuándo? Esa es mi queja Chavales Hostia tío Que no es muy difícil Chaval Me cago en la p*** Tío Riot Que trabaje la gente Riot tío Yo sé que No eres cualquiera Me pasaré La vida entera Ah bueno ¿Cuántas fichas Al 2 Papu? Yo pienso Sí El de 12 velocidad Ataque Y 1 por ronda También dice ¿Cuál es ese? Ah ya El de Potencia Sí, sí, sí También dice ese A la madre La Morgana Se aventó El charco De su vida Oye Se escuchó Medio mal Eso Pero sí Pero se aventó Un buen charco El de Master G Que veo aquí Un papu De cultura Un hombre De cultura Que conoce Compos Viejas No voy a agarrar Pandora Nunca ¿No? Babun Me gusta Para Compos Daño Mágico Tres Que de No Frila Pase Mal Pero Te Súperé Y de Mi Vida Te Boté Treinta y Nueve Treinta Treinta Eh, porque Este tiene nueve Más que este Tengo Claro Mi Destino Diez Estar Está redactado Mal Amigo No hay chance Que yo lo esté Entendiendo mal Está redactado Mal O sea Malfight No ha participado En el combate Porque él Tiene treinta O sea Malfight Lo acaba O sea Me está diciendo Que en la banca Gana menos AP O es en el momento En el de la partida En que lo compré Amigo Es una Mierda Es una mierda Está traducido Con las patas Pero ya nada Me sorprende O sea Es que Ni siquiera Me sorprende No es la primera Es que hay algo Mal traducido O sea Me acabo de ir a la mierda Por agarrar ese aumento Y subir de nivel Básicamente Es jugar Una compu De reroll Con ese aumento ¿Se jugó hasta la compu Del bardo? Que me digas eso Desde el punto Del set Es medio jijija Sí Creo que todos Hemos jugado ya Hasta compu Del bardo No hay calis No Ahí sí Si roda En 4 de oro Es un nauti Además Ese aumento Siempre ha sido así Amigo Está mal redactado O sea ¿Cómo va a decir Que mi equipo Gana de forma permanente 2 de AP? ¿Qué es mi equipo? ¿Y por qué no me sale El último inminente A todo esto? ¿Cómo meto esto? Quitando a este wey ¿No? ¿Van a la nefiel Es que abajo El stage 5? No creo O sea La única ficha Importante Que está ganando AP de mi mesa Ahorita Es Nico Por cierto Esta partida Pinta horrible Voy de economía Re mal No O sea El aumento Lo que Lo que dice El aumento Es que Cualquier derribo Que hagamos Cuenta AP Para todas las fichas Que están en mi tablero O en mi banca Ahora mismo O sea A partir de ahora Cualquier fiche Que mate Una unidad Le va a dar Dos de AP A todas mis Fichas en el tablero Y en mi banca No se agarra más A ver Se agarra Sin preocupación Va a sacar una de reroll Supongo Un area al 3 Un cockmaw al 3 Una de costes Una llena al 3 Por ejemplo Una lux al 3 Cosas de ese estilo Cosas de coste bajo O sea Y no pudo sacar 20 cargas En una ronda Y ni participar En todas las rondas Te quería preguntar Tú como pita Y es el aumento Y es arcanista Ahí son 20 Y los otros 10 Eh Hola Pau Gracias por la sub Muchísimas gracias Bienvenido vuelta A la panaría Pero Ya me hicieron Lo de como pito Y voy de p***o Dejo volverlo a decir Amigos Dios mío Mamita wey O sea La estupidez me persigue La estupidez me persigue wey Funciona así Te dan AP cuando quieren Es que o sea wey A ver Malfight vimos que tenía O sea Debió haber tenido 10 de AP ¿No? Pero lo metí Y ganó 10 de AP Más El AP de arcanistas Que es Ah no Son 20 Si ajá Son 30 Es verdad Tienes razón Juli Entonces si Es solamente Las fichas Que participan En un asesinato Amiguitos No sé cómo es la compu Que voy a jugar A ver rápido Creo que voy a jugar Lilia Amiguitos puede ser útil Pero quiero velocidad de ataque La vida es lo que me beneficia ¿No? Son una No es que solamente Es una ficha de costebo El ascenso Puede ser Epitafio Estos jones Me dan un poquito De miedito Grandes planes En marcha Pero sí, sí, sí O sea Literalmente son Las fichas Que maten O participen En una muerte Ganan AP De forma permanente Si es una mierda Para Ah como los lucé Yo es una mierda ¿Qué se te ofrece Un limpiador de objetos? De usos infinitos Uy, esa madre me gusta Eso puede ser muy útil Hay dos nauti 24 Ok, esta es la última ronda Que aguanto Es la última ronda Que aguanto Quinto que hiciera Una Lilia Al uno Amigo Por lo menos Mira, te digo yo Que si la compo No me sale pronto Voy a perder Amigo De por sí Voy a con una compo Carísima No, a ver ¿Qué le pasó a Kaelin? Ay, no me digas Que no se muere La pila hoy 30 30 De vida Oh my god Oh my god Bro Es Morelo Se voy a jugar Lilia Con lo que se me Venga a la cabeza Amigo Se van a ver Estas cuatro fichas Hay que meter cinco fichas Lilia, Kogma O Tami, Kench No Es esto ¿Qué mierda estoy escuchando? La madre Es la típica Amigo Es subir de nivel Y no sacar Ni madres Una lilia Amigo Una lilia Me estabiliza un chingo Quito estos dos Bajo Kogma Lilia Ganó cinco míticos Y cuatro con jugadores Ay Me sobra esto Creo, ¿no? A ver Me atitan ahora Pero Un brillo tan Esta va a ser mi mesa Con Lilia Dale, bro Una Lilia Por el amor de Dios Me cago en la P*** Que me cago en la P*** Era parte de una Nueva estrategia Pero no pueden Mierda Mierda Ay, güey Puedo jugar un Con jurador Mejor Así es Solamente ¿No? A ver, la mesa Estabiliza un chingo Con Lilia Uno Pero Es que Claro Si me saltan Así La trasera Igual Se fue De la Mierda Vaya Mierda De aumento Amigo A ver A ver Duplicador Sin más ¿No? Y subo al 9 Y ahora Me quiere Cambiar Sabiendo Cómo Soy Tú sabes Lo que No te Agatan Producción De residencias Mágicas No mames Acá yo En E3 Justo Contra A mí Que paja Amigo Y tiene Banshees Mágicas Era su Madre Perro No te Haga la Santa Wukong Al 2 Al 8 Chúpame La pija Al chile Papu Lo que Hiroleas No es Nada Normal Ese papu Hirolea Un Huevardo Salgo Así Cala Pero no Pueden Con mi Boom Boom Con mi Boom Boom Ok Winnable We Fucking Winnable Ay Mierda Cuchillo Obsidiana Morgana Morgana Morelos Sojin Bro Hay 3 mejores Objetos En Morgana Que esos Fuera Bromas No Hawkes No Hotcakes No Hotcakes Bro Oh Oh my God Bro Oh my God Bro Coloca Bien a Orn Por lo De los Ítems Ahí Dice El Yo De Tenía Guinso No Toma Gata Rasty Porque Es Mierda El Primero Y Es Mierda Porque Es Mierda Eh Por Que No He hecho Esto Aún I'm Trolling No te Haga La Santa El Pescuezo Te Encanta Me Ganan Casi Todos Me Lleva La Chingada Mauser Perreo Te Encanta En la Feria Te Me Te Contra D T Gente Que Por Más Que Evito Jugar Bardo Me Sale Con Mento Y Objetos Hasta Los Campeones En Road No Sienes Radiantes ¿Cuándo De la Compu 8 Vacíos Con Nashor X De Que Buen Multi El Nauti Pero No Si Suficiente No Si Suficiente La Verdad Y Menos Ilux Maturde Oh my god Thank you Bro Arcanista Celestial Dria D Oh my god Bro Oh my god Bro Please Bro Oh my lord Thank you So much Bro Ok Se va Nico Amigo Se va Nico Nico Esto es Un azir Esto es Huawei Y Metemos No No Se Un set Literalmente Huawei Esto Mira Subimos De Uña Pa Un Huawei Más El equipo Local Consigue Una Unidad Clave No Mames Que pedo Pinche Mortal Kombat Loco No se si le gano a este Este wey esta muy fuerte Muy fuerte Creo que acá me muero Y no le puso objetos al Huawei Creo que acá me muero Gente Los locales están saliendo con la tuya Soy muy bueno Hemos entrado en el salón de las leyendas Eh Que me falta amigos Creo que esta es mi compo Ah Si era en lugar de esto No pero claro Pierdo Pierdo Un brío A ver Un brío me la pela Probablemente Un brío me la Mega turbo Hiper turbo Hiper mega Hiper turbo Hiper mega Hiper turbo Pela Top 3 Venga vamos Coloca de muero el Huawei Mira Usted a mi no me va a decir Que hacer Ok Una persona De olor Húmedo A mi no me va a decir Que hacer A mi una persona Que huele a Ropa guardada A mi no me va a decir Que va a hacer Ahorita Ahorita vemos A ver que me da el dragón Definitivamente es un objeto Para alguno de ellos dos Eh si sale pistola Acá y morelo acá Me gusta Tienes razón Tienes razón Sale pistola esto Y morelo aquí Me gusta como piensas Este Timmy Te puedo decir Timmy Aunque no te llames Timmy Primero roleamos Roleamos Soy muy bueno Este rasgo Va a arruinar El día de alguien Se me metió el pinche Espíritu y la electrónica Dentro de mi cuerpo Estoy resarpado Guacho ¡Wiltea Nauti! Que ulti de mierda Papu ¡Ey mi mouse! Ah ya lo vi ¿Ganamos? Dime que ganamos Por favor Nauti vuelve a ultiar Es una puta bestia Este güey aún no se muere Amigo Que temón Ese track Que está sonando Es Spice Trance El siguiente es Hard Tecno Luego me dice ¿Cuál te gustó más? Si yo te digo ¿Cuál de estos Me gustó menos ¿Va? Buen ulti de Nauti Buen ulti de Huawei Amigos Es que lo de Huawei Al 2 Es criminal Amigo Lo de Huawei 2 Es para llamar A la policía Lo de Huawei Al 2 Es para llamar A la policía La neta Lo de Huawei 2 Es para llamar A la policía Y pedir auxilio No tiene ningún tipo De sentido Vamos Ni para ponerle GG Porque se rindió Así que se fue Amigo Era llorar Siempre es llorar Siempre es llorar Lloras Y te va bien En la partida Te quejas Dices que el juego Es malo Que es una mierda Y te va bien Así funciona el TFT Oye Llevamos 3 top 1s hoy Puede ser Llevamos 3 top 1s hoy Nada mal Nada mal La verdad Hola YouTube Esto no va para YouTube Siempre es llorar Es la clave Ok